¿Hay duración ideal para los vídeos de YouTube? Bueno, esa es la pregunta, ese es el vídeo de hoy. Bueno, pues la respuesta es no. O sea, no hay duración ideal para los vídeos de YouTube. Esto es la única verdad. La única verdad es que hoy en día todos los youtubers que monetizan, bueno, antiguamente un vídeo tenía que durar más de 10 minutos para poder poner más de dos anuncios. Si no, si el vídeo no duraba más de 10 minutos, nada más que podían poner anuncio al principio y anuncio al final. ¿Qué pasa? Entonces, pues bueno, los anuncios dan mucho dinero, es lo que da dinero, aparte de todas las cosas que hay, afiliaciones, marcas, todo eso, pero lo que da dinero realmente de YouTube, de la publicidad, es meter anuncios. Entonces, antiguamente eran 10 minutos como mínimo para poder monetizar. Hoy en día, YouTube lo ha bajado, aquí os lo dejo, ha bajado a 8 minutos. Hoy en día, un vídeo con que dure más de 8 minutos, ya puedes meterle más anuncios. Bueno, ahora, ¿cuál es el tiempo ideal? Pues bueno, hay dos factores importantísimos. El primero que hemos dicho mil veces, que, bueno, ¿mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? ¡Anda! Que había empezado yo sin sombrero. Bueno, chicos, ya tengo el sombrero puesto, ya puedo empezar mejor. Bueno, pues hay dos factores. El primero es la visualización. YouTube lo que mira y lo que le interesa, como hemos dicho millones de veces, métete en el canal, mira vídeos, si te gusta, da like y haz comentarios. Si YouTube ve que nuestros vídeos tienen visualización y tienen retención de audiencia, ese vídeo tiene muchísimas posibilidades de que funcione. Si ese vídeo no tiene esa retención, no va a funcionar. Entonces, si necesitamos 5 minutos para hacer un vídeo, utilizar esos 5 minutos. Si necesitas 10 minutos y ese vídeo te sale bien, dando todas las pausas que tienes, haciendo todo y diciendo todo lo que has escrito y te has preparado, pues hazlo de 10, hazlo de 20. Si es verdad que si ese vídeo tiene 20 minutos y tiene a la gente enganchada, a la gente retenida, pues está claro, ese vídeo potencialmente es una máquina para subir y para que YouTube te lo recomiende. Pero si tú tienes un vídeo que tiene 5 minutos y porque quieres alargarlo o porque quieres pararte para hacer más tiempo, para que ese vídeo llegue lejos, más horas, pues al final ese vídeo va a perder audiencia. ¿Eso qué significa? Significa una cosa muy mala, que YouTube va a mirar ese porcentaje de retención y como la gente se te salga de varios vídeos, tu canal, ya no ese vídeo, sino tu canal, va a notar una bajada muy, muy grande. Entonces, digan lo que digan. Si a ti alguien te dice que tiene la fórmula exacta para que un vídeo te dure tantos minutos y te lo van a recomendar, falso, no hagáis caso porque eso es mentira. Ya veis que hay vídeos que tienen media hora, 40 minutos y funcionan de maravilla. ¿Por qué? Porque retienen a la audiencia, porque la gente lo está viendo y si luego encima hemos hecho todo lo que hemos aprendido en el canal, hemos aprendido enlaces, tarjetas, listas de reproducción, hemos conseguido que esa gente siga viendo más vídeos, tu vídeo va a funcionar. Entonces, principalmente, hacer vídeos una vez que estén monetizando superiores a 8 minutos, ya que podréis meter más anuncios y si no veis que no podéis, pues hacerlo de 5 y meter anuncio al principio y anuncio al final. Todo eso va a sumar, pero lo principal es que la gente y el único truco y secreto que la gente aguante hasta el final en nuestros vídeos. Bueno, pues nada, veis, este vídeo es cortito, un saludo, me despido como siempre desde aquí, chao chao y hasta luego chicos.